40 años de carrera artística y 16 escribiendo, produciendo, dirigiendo y actuando en sus comidas bilingües teatrales. Me quise hacer la lipo, but they confuse me con otro tipo. Nos acompaña la multifacética Maribel González. Buenos días, gracias por acompañarnos. Estoy haciendo esto para despertarme porque yo no sé cómo ustedes hacen esto. Van a tener que hacer, ¡eh! Ya estamos acostumbrados. No, no, de verdad. Me quito el sombrero, me quito el sombrero. Bueno, Maribel, te felicitamos porque los que vamos cada año a ver tu obra, vemos tu gran esfuerzo. Cuatro funciones en Miami con rotundo éxito, todo vendido. En esta obra en particular, de verdad. Siempre le doy las gracias a Univision por esta oportunidad tan linda y ustedes por siempre a apoyar el arte. Definitivamente que esta obra, que es una locura, ahora cambié la temporada. El año pasado es lo que nos pasa a todo el mundo. Yo tuve una pérdida bien grande con mi mamá, mi papá y mi tía y me tomé un tiempito libre. Y, por ende, la temporada ahora empieza en Miami y viene para acá. Y viene para acá, aquí viene. Y tremendo éxito, gracias a Dios. Aquí podemos ver parte de la obra. ¡Oh! Ahí está la china, mira. La doctora Moyanada, oh, que es de Santo Domingo, ella es la arnetecióloga, oh, y va a estar haciendo las operaciones a todas las personas. Ay, mira, él es Pepe Susi. Pepe Susi, me encanta esa persona. Oye, mi, ¿cómo lo haces? Tienes una capacidad interpretativa increíble. Cinco personajes, diez cambios en esta obra. Bueno, vaya, lo que pasa es que como soy cubana, eso es todo. Vaya, no tengo que explicarte más nada. Eso lo dice todo. Eso, mira, hago la vieja Belén, que es una viejita que tiene Parkinson. Pero tiene más agilidad que yo. Sí, la verdad. Entonces, la china, que está usá, así se llama, está usá. Pero si estuvieras en China, tuvieras que decírselo al revés. Usá está, es la misma cosa. Hago unos tipos de dominicanas, una dominicana del Cibao y la otra dominicana que es la... Que tiene menos pausa. Si te dan hot flashes. Hot flashes. Sí, uno está con unos calores. Y mira, mira, mira Benita, esa, Benita, muchacha. Y me encanta porque en tus obras me dices que tocas temas cotidianos, del diario vivir. Del diario vivir. Esta obra, definitivamente lo rico es que no es apto para aburridos. Puedes llevar a toda tu familia, la vas a pasar divino. Y más que todo, Mary Joel, es tanto lo que estamos pasando hoy por hoy, que dos horas de risa no cuesta nada. Cuesta, cuesta un poquitico, pero no cuesta nada de todas maneras. La van a pasar divino, eso sí. Lo que me gusta es que es en Spanglish. Spanglish, sí. Y es apto para toda la familia. No, definitivamente. Definitivamente lo rico que tiene esta obra es que la persona más joven tiene 20 años. Y la persona más vieja que soy, yo tengo 15. Eso no sé la matemática como es, pero más o menos así. Y mira, además de todo, siempre se me va por el tiempo y por lo rico que es cuando lo entrevista a uno. Pero mira, Luis Riva lleva 20 años conmigo. Jorge lleva 10 años conmigo. Está tremenda cantante y actriz Giselle Gastel, que tiene ahora una canción que se llama Mamiénteme, que está número uno. Está tu hija, Angelis, está Alex Riva, todos los actores son fantásticos. Y todos son muy bien. Te felicitamos una vez más por tu carrera, por todo tu éxito y por esta obra. Recuerden, me quise hacer la lipo, but they confuse me con otro tipo. Este sábado 12 a las 9 y domingo 13 a las 5 de la tarde, Union City Performing Arts Center. Para más información, ahí está el teléfono en pantalla, 786-464-9513. O visite maribelgonzalez.net. Bueno, respira, respira. Pasamos al otro lado del estudio. Así es, en vivo. Se acaba el tiempo. Gracias.